El dirigente perjemeísta Marino Collado consideró de falsa la encuestadora CISA, cual establece que el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Danilo Medina, ganaría las elecciones con un 54.8%, por encima de un 38.6% obtenido por el principal competidor, candidato del Partido Revolucionario Moderno, Luis Sabinader, según los resultados dados a conocer ayer. Él no sabe que esa compañía le trabaja a Leonel Fernández y al PLD, eso lo sabe todo el que tiene los pies para adelante. Ahora, ¿qué sucede? Que ellos cayeron en su misma trampa, porque Leonel decía hace, Danilo decía hace un mes, que él tenía el 74% de la simpatía. Luis Sabinader se aparten ellos chiquititos, sin embargo, en esa encuesta, Danilo Medina pierde 20 puntos y Luis Sabinader sube 20 para un 39%. Si en términos de días, de 30, 40 días, Luis ha subido 20 puntos y no hay razón que no sea la fortaleza de su candidatura, la coherencia de su planteamiento, la objetividad con que plantea la solución a los graves problemas que el PLDismo a través de su gobierno de Leonel y de Danilo ha llevado a esta podredumbre, a este desafuero como sistema. Eso te indica a ti que cuando venga el 15 de mayo para las elecciones, Danilo Medina tendrá un 30 y tanto por ciento y Luis tendrá un 60 y tanto por ciento. NTN, Robinson Polanco.